...de nuestra querida capital. A partir de hoy hasta el viernes va a comenzar el chequeo o el control aédico, bien digo, en la ciudad de Córdoba. Es obviamente controlar este mosquito que... Hablamos del Zika, del Chikungunya, del Dengue, que es el mosquito que traslada estas enfermedades. Va a comenzar una campaña desde hoy y hasta el viernes. Atento porque seguramente muchos se van a preguntar cómo y lo identificamos. Bueno, primero que van a ser en 30 barrios de la ciudad de Córdoba, los horarios correspondientes de 9 y 30 a 1 de la tarde, eso para que lo sepan. Y va a estar debidamente identificada la persona que realiza este control, por supuesto con, además del nombre, apellido, documento en una credencial y la foto, va a estar avalada por el Ministerio de Salud. Así que atentos que son cositas que uno por allí tiene que percatarse a la hora que le toquen el timbre, uno sabe si abrir o no abrir. Esto ayuda mucho a ver, a realizar este control aédico para quienes se dedican precisamente a esto y obviamente tratar de erradicar este flagelo que tenemos hace ya un tiempo los argentinos. Arrancamos así la mañana, bellísimas, reiteramos y en un ratito con mucha información, Doc.